que es un episodio de violencia, quiero que lo escuches y después me cuentes vos que viviste, que estabas ahí. Que acá la cabeza es Morla, Rocío Oliva. ¿Esos son los que le hicieron mal a Diego? Para mí sí. ¿Por qué? Para mí sí. Y, a ver... Cuando decís mal, es este secuestro y alejamiento de la familia. Sí, que puso a Charlie, al primo y otra persona más. Y estaban todo el tiempo... Le hacían lo que querían, hacía lo que quería. Rocío Oliva, o sea, yo escuché de una de las tantas cosas que ella se separó y no apareció más. ¡Mentira! ¡Mentira! O sea, ella siguió con el mando hasta que... Con su gente dentro de la casa. Verónica lo rescató de esa casa. Que lo que pasa es que, Diego, en ese momento, estando así, vos le pedías, no sé, cualquier cosa... Pero vos decís que lo ponían a propósito, así, en ese estado, para después Rocío ir a la casa y pedirle cosas. Sí, ella o el primo o la madre o el... Charlie. O sea, todos iban a manguearlo a Diego. No sé si... Cuando digo manguearlo, que no eran 100 pesos. Y no. Eran cifras importantes. Claro. Para mí él estaba enamorado. Bueno, muchas cosas las haría Diego voluntariamente. Estaba enamorado de ella, lamentablemente. Y ella se aprovechaba de eso, está bien, digamos. Fue una mina bueno. ¿Ella cómo lo trataba? ¿Cuándo vos llegaste a convivir con ellos o a ver el... Ah, nunca lo con ellos. En Dubái, ¿no? O sea, por cosas que pasaron, y yo vivía con mi ex-suegra, de que él, ella lo ha golpeado, le ha hecho un montón de cosas. ¿Rocío? Sí. Ella ahí. ¿Le pegaba? De hecho, en esa foto, en esa foto, tiene el brazo hinchado. ¿A dónde está el golpe? En la mano. La mano está hinchada. ¿Y con qué le pegó? Lo tiró por la escalera. ¿Cómo lo tiró por la escalera? ¿Rocío? Sí, en una pelea. Peleando, no sé. ¿Tenían un vínculo muy violento? ¿Y lo empujó? Lo empujó. Y él cayó y se le quedó la mano lesionada. La... el... el hombro. Tengo malas noticias para vos, te quiere demandar Rocío Oliva. Ay, por Dios. ¿Será posible? Justo a mí. O sea, todo el mundo habla de esa. A mí me va... Se ve que, bueno, le pegó fuerte lo que dice. Será porque es verdad y no quiere que siga hablando. ¿Estás asustada con la carta de documento de Rocío? No. No, no, no. No, para nada. No, igual todavía a mí no... Si ni bien sé que está la carta, pero no me llegó. Digamos, después dejo el domicilio mío acá, a ver si por ahí... Te lo dejo a vos. Ah, si está Rocío mirando lo podés mandar hasta la una, estás acá, así que te lo podés mandar. Claro, te lo dejo a vos. O sea, no estás notificada. No, no estamos notificadas. No estás notificadas por la tele, en realidad, que no sirve de nada, eso. Y eso ella dice que es mentira. Lo sigo sosteniendo, o sea, no me voy a retrasar. Igual tenés más data sobre ese tema. Sí. Porque alguien la llamó y se lo explicó mejor cómo fue, en qué momento y en dónde. Una persona, claro, muy importante, bueno, que obviamente no le voy a decir quién es, porque si no, lo voy a comprometer, pero me dijo que fue en Dubái y que, bueno, está el sanatorio donde estuvo, hospital, y lo operaron del hombro izquierdo, que fue la foto, que es la mano izquierda, que yo les mostré. Y bueno, hay un montón de gente que lo sabe, pero por alguna u otra razón no lo puede decir. O sea, Maradona terminó hospitalizado por el episodio de la escalera. Hospitalizado y operado. Ahora, Rocío Olivo está mirando el programa y le escribió a una persona que yo conozco muy bien, que no voy a nombrar, y le dijo, Vanessa miente en todo, que se calle, que nada es así, que se deje de joder, que te va a cagar a trompadas. ¡Qué lindo! Insisten que todo lo que vos decís es mentira, claramente va a fondo. Lo acaba también de reafirmar y reconfirmar su abogado, pero dice, ¿qué diga la fecha? Me dice, ¿qué diga la fecha? Si tanto sabe, digamos, porque prácticamente pareciera que hablás como que sabés. Ya que habla ella con mi ex-suegra, se lo pregunte ella a mi ex-suegra. Con tu ex-suegra. Y si no mi abogada va a... Porque vos sin más citar que tu ex-suegra es la que te lo contó. Pero es lo que dije la primera vez y voy a seguir diciendo. Mi abogada la citará para que diga la verdad. Bueno, ¿cómo fue este episodio? Sí, es cierto, Diego, estuvo... ¿Es como lo cuenta Vanessa? Estuvo hospitalizado, lo operaron del hombro izquierdo, ahí se lo puede ver, en ese sanatorio del doctor Rami, que era su médico de cabecera allá en Dubái. ¿Vos lo acompañaste ese día? No, no lo acompañé. ¿Y te contó él qué pasó? Pero estuve en casa, salió de la casa, fueron a hacerle los análisis, toda la preparación previa a casa. Se fue a operar y sí, cuando yo llego, tengo entendido que ese hecho ocurrió un día en la noche, yo me retiraba. No puedo decir que lo empujó, qué es lo que le hizo, porque yo no estuve. ¿Y él qué te contó? Pero al día siguiente, cuando yo llego, me pide, se levanta y me dice, por favor, Gabriela, me preparas la bolsa con hielo y traeme el átomo, porque él tenía una pomada para los dolores. Me dice, siento mi hombro que me duele y está hinchado, de hecho está inflamado. Entonces le digo, uy, ¿qué pasó? ¿Ayer entrenando? ¿Qué pasó? Me dijo, no, peleamos y nada, me golpeé. Me golpeé. ¿Qué, se dio el hombro contra la pared? ¿Qué hizo? No me lo contó. Diego no tenía la costumbre esa de hablar mal de nadie, ni de decir nada. No la criticaba a Rocío, ni a Claudia, ni a Verónica, ¿no hablaba mal de sus exmujeres? No, no. Después públicamente lo ha hecho. Sí, pero... En la casa no. No, él solía enojarse cuando le decían algunas cosas, se ponía mal, obvio. Son personas que él ama, y bueno, de ahí a que fuese cierto o no, tampoco... No, no, hoo.